Media sanción para la ley de paridad de género. La Cámara Alta votó por unanimidad. Escuchamos el testimonio del senador departamental Hugo Raceto. En 1911 fue la primera mujer que sufragó en Argentina, fruto de su persistencia, de su lucha, de su insistencia en cuanto al reconocimiento de los derechos de la mujer. Pero no solamente eso, en 1910 organizó el Partido Feminista Argentino. No estamos hablando del 2020, estamos hablando del 1910, Partido Feminista Argentino. Organizó el primer Congreso Internacional Feminista en Buenos Aires. Y otra cosa bastante rara para las personas que nos están escuchando fue doctora, fue médica. Y me podrán decir, ¿y cuál es? ¿Qué tiene de raro? Que en esa época estaba prohibida a la mujer ser doctora, ser médica. Claro. Fruto de su persistencia, de su insistencia, logró ingresar con algunos permisos especiales, pero fruto de su lucha, y se logró doctorar desde médica, doctora en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Así que con esto que quiero destacar, que es una lucha enorme de muchísimos años, de muchísima gente, y la pared de género no es más que un jaldón, un hito en esta larga lucha de reivindicación de derechos de la mujer. Sí, en realidad cuando viene bien esta referencia histórica, para por lo menos tomar conciencia y esperanzarse un poco más, a partir de cuánta diferencia, ¿no?, cuánta diferencia, y parece poco, porque también falta un montón en materia de derechos de parte de la mujer. Claro, imaginémonos que a nosotros nos sacan un derecho, no sé, el derecho de trabajar, el derecho de levantarte, el derecho de tener hijos, el derecho de salir por la radio, el derecho de visitar a tu familia, ahora por ejemplo, de votar, de votar, de un derecho, no sé, un derecho, imaginate que a la persona que están escuchando le saquen un derecho, ahí viene el menoscabo, ahí nos ponemos en el lugar del otro. Bueno, eso es lo que le viene pasando a la mujer eternamente, imaginémonos que tenía prohibido estudiar medicina a la mujer, ¿no? Entonces es un largo camino, una larga pelea, una larga lucha de ir poniendo las cosas en su lugar. Y vos decías, ¿cuánto falta? Sí, estamos a mitad de, seguramente estamos a mitad de camino porque hay derechos que son más exhibibles, que se los pueden ver más, que se los puede corporizar más, que se los puede explicar más. O sea, ¿cuál será el universo de derechos, de igualdad, de equiparación, de pequeños detalles que todavía no están? Bueno, ese es el largo camino que todavía falta. Sí, además por otras cuestiones que van más allá de las leyes, es decir, los derechos ya adquiridos por ley, porque la situación social, seguimos asistiendo horrorizados a un número de femicidios permanente. Bueno, es consecuencia de una cultura, ¿no? Es decir, que le hayamos prohibido o que la sociedad le haya prohibido estudiar a la mujer, no es gratis. Eso se cosecha. Eso que se sembró se cosecha. Se cosecha en el femicidio, por ejemplo. Se cosecha en la marginación, o en el destrato, o en el maltrato hacia la mujer, de manera cultural, hablando, ¿no? Así que todavía tenemos una gran reivindicación, un gran trabajo por lo tanto. Establecer la diferencia porque la Cámara a la cual usted pertenece, la Cámara Nacional de la Provincia, entendiendo porque se eligen, digamos, individualmente cada departamento, acá no hay listas, entonces hay una composición de 18 miembros sobre 19 varones ahí en su Cámara. Y esto no tiene que ver con la ley porque no lo prohíbe la ley. No prohíbe la ley que se elijan todas asenadoras o la mitad o la... Y sin embargo hay 18 varones, ¿no? En la Cámara. Sí, la ley lo que dice, la media sanción que le dimos, no es ley todavía, ahora va a ser tratada por diputados, pero seguramente va a ser sancionada definitivamente. La ley lo que establece que el senador o el senador suplente tiene que ser mujer o varón. Es decir, hasta ahora podrían ser, podrían haber sido los dos varones. Ahora tiene que ser o el titular mujer y el suplente varón o al revés. Claro. Pero es fruto de la realidad que venimos viviendo y la cultura esa que fuimos forjando, que como ejemplo más claro tenemos en que no podían estudiar, el hecho que hoy hace que la mayoría de los cargos sean siempre de hombres. Y lo refleja la Cámara Senadora de la Provincia de Santa Fe. Sobre 19 hay solamente una mujer. De todas maneras, en ese universo poblado de varones, con una mujer en soledad, sin embargo se aprobó por unanimidad esta ley de paridad de género. Sí, eso es fruto de la cultura. Me parece que los dirigentes siempre tenemos que interpretar la cultura, obviamente. No me parece. Quien es dirigente y no interpreta lo que pasa en la realidad queda... Es dirigente por un ratito partito. Me parece que el mundo occidental, pero ya hay que dejar de hablar del mundo occidental y oriental, porque la cultura vacina está cada vez más universal, está siendo permeada por tres nuevos valores. Eso son el medioambientalismo, el tecnologismo y el feminismo. Y si no comprendemos eso, no entendemos, no comprendemos la realidad. Me parece que esas son las pulsiones sociales que hacen que los cuerpos, más allá de que sean de varones o de mujeres, adapten las cosas a lo que está pasando. Sí, también es imposible desconocer que todos estos avances o este recorrido que va tratando de generar menos desigualdad, me gusta decir a mí, porque todavía falta mucho, tiene que ver también con una fuerte militancia de distintos sectores, grupos, agrupaciones, mujeres organizadas que han demostrado una fuerza política importantísima en estos últimos tiempos, senador. Sí, el feminismo ese que veníamos hablando recién, que es uno de los valores que va permeando la cultura, se hace sentir, se hace escuchar, está presente, se organiza y demanda y reclama ante las autoridades. Es lo que tiene que pasar. No solamente una organización femenina, sino que está también permeada también por muchos hombres. Me parece que eso también tiene un valor importante. No solamente que las mujeres están peleando en soledad por reivindicarse, sino que la sociedad en su conjunto está tratando de pelear por reivindicar a la mujer o por hacer cada vez menos desigual a la sociedad a partir de la incorporación definitiva del feminismo o de la mujer a la sociedad. Sí, 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 muchos varones, desde luego, estamos a favor de un mundo más igualitario, más allá de las decisiones en materia de género, más allá de las elecciones que cada uno haga, incluso en otras opciones, más allá de saliendo o no de la dualidad varones-mujeres, las disidencias, etcétera. Bueno, senador, ahora ya tenemos media sanción, seguramente ahora falta recorrer la otra mitad, por decirlo gráficamente, que sería diputados, ¿no? Sí, pero seguramente va a ser sancionada porque si había una vocación más natural era de diputados, donde más demoramos fue en Senadora, que se descuenta que va a ser ley definitivamente en la provincia de Santa Fe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!